Yo siempre quise ser bichote Yo siempre quise ser bichote Yo siempre quise ser bichote Y ahora somos bichote Yo siempre quise ser bichote Yo siempre quise ser bichote Yo siempre quise ser bichote Y ahora somos bichote Mi mami quería que yo fuera un ingeniero Papi quería un pelotero, mi maestro de segundo Me dijo que fuera bombero Nah, yo voy a hacer lo que yo quiero Siempre quise to'a la tenis, to'a la gorra El pipo y la bebé me la cotorra El polarín Deja que el nene lo corra Punto a to'a él no se borra Siempre me gustó la bregadera Siempre me gustó la jodera Pero entendí que esa no era Y ahora somos mijo y sin disquera Ferrari, Lambo, Panamera Si quiero compro el que yo quiera Haciendo chavo a mi manera Mi respeto a to'a en la nevera Yeah Yo siempre quise ser bichote Yo siempre quise ser bichote Yo siempre quise ser bichote Yeah, yeah Yo siempre quise ser bichote Yo siempre quise ser bichote Yo siempre quise ser bichote Y ahora somos bichote ¿Cómo que qué me pasa, mi papi? Que yo mando aquí en el caserío y yo digo que te tienes que ir pa'l carajo. ¡Tíralo! Aquí todo el mundo es calle, por dentro siempre voy a ser cacu. Donde quiera soy un naco. De chamaquita yo, que hablaba como polaco. Por eso tengo un flow bellaco. Por los que me critican, que se mueran juntos. Chorri, huevotas, resuelvan sus asuntos. Se cierran las cuerdas, mientras se abren puntos. Entonces, ¿qué hago? Dime, te pregunto. Si siempre quise ser bichote. Yo siempre quise ser bichote. Yo siempre quise ser bichote. Y ahora somos bichote. Yeah, 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 yeah. Baja, poni, baby. Buh, 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 yeah. Easy, easy. Easy, cuando... Lo rito. Ah.